¿Qué pasa si nadie va a querer morir sin el chino? Pero si yo no lo jodo a él, me joden a mí. Y si yo no le jodo rápido a él, él rápido me jode a mí. Eso es una toma de decisión instantánea. Está bien. No, 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 no. No, no. La razón por acá es porque de pronto me aburrí que las amenazas de los grupos armados por decir que mis hijos los recluten para la guerrilla, eso me da mucho desespero. Yo me salí porque cuando yo ingresé, ingresé con mi hermano, al ingresar con mi hermano él era como todo para mí porque había vivido desde chiquito con él y ya me lo mataron, hizo sus cosas allá, hizo mucha indisciplina y entonces hicieron un día salir un conso de guerra. Gracias. Le damos un mensaje a los niños y niñas, también adultos del país, pues que no tomen un arma para hacerle daño a alguien. Que luchen por lo que quieren, por lo que su mente, que le haya venido diciendo en la cabeza, quiero esto, quiero esto, luche por eso, por lo que usted quiera, que sea de bien. All I want is, and all I need is, to find somebody, to find somebody, to find somebody like you. Oh, 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 oh. Amén. Amén. Amén.